¡Suscríbete al canal! El Compte tiene una oferta de trabajo que quiere discutir contigo. ¿Es una vacante? No exactamente. Creamos el mundo del sueño. Llevamos al sujeto dentro de ese sueño. Y lo complementamos con sus secretos. Al luego lo invades y te lo robas. Bueno, esto no es estrictamente legal. Lo llamamos la originación. ¿Estás listo? Creo que encontré el camino a casa. Y este último trabajo me ayudará a llegar allí. Los sueños se sienten reales cuando estás en ellos. Solo cuando despiertas te das cuenta de que hay algo extraño. ¡Esta era tu responsabilidad! ¡No estás preparado para esto! ¡El sueño se está colapsando! Lo tengo controlado. Odiaría verlo sin control. No deberías temer soñar un poco más, cariño. No. ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Avamos! ¡No! ¡Avamos! Gracias.